Bienvenidos al Jairan Bingan ¿Cómo están amantes de la cultura? Hoy nos vamos a Machu Picchu en un tren de lujo Bueno, no en estos trenes Todavía estamos en Cusco Tenemos que ir primero a Urubamba Y de ahí vamos a tomar el tren Jairan Bingan Así se llama el tren Machu Picchu queda a 140 kilómetros de la ciudad del Cusco Es como ir de Lima a Guacho Solo que de Lima a Guacho te demoras dos horas En cambio de Cusco a Machu Picchu son cuatro horas Porque el tren es la mitad de lento Primero nos vamos a Urubamba en un bus Y luego en Urubamba tomamos el tren Así nos recibe la estación de Perú Rail Acá en Huanchaca Y nos vamos en este bus Sprinter hasta Urubamba Este servicio se llama el BIMODAL Ya que vamos a hacer la mitad del tramo prácticamente en bus Hasta llegar a la estación de Río Sagrado Y donde nos va a esperar nuestro tren Para poder abordar Y de allí son dos horas y cincuenta más en total El viaje va a ser un aproximado de cuatro horas ¿No? Por lo menos Hemos hecho una breve parada cerca de Urubamba Allá en el fondo podemos ver Urubamba ¿Cuál es este? Esta es más grande Esta es llama Sí, esta es alpaca Alpaca es este de acá Esta es llama El cuello también es grande La lana también de alpaca Es también más fina Y de la llama es más tosfe Este es más fino su piel Este es más alto Sí Bien amigos, hemos llegado a Urubamba Estamos en la estación del tren Pronto vamos a embarcar Disculpe, ¿qué es esto? Es un referencio que está hecho De muña ¿De muña? Sí, con jugo de naranja Gracias, voy a probarlo Gracias, voy a probarlo Le damos al tren Este es el tren Jairan Bingham Bienvenidos Aquí en el tren Jairan Bingham Primero acá es mi sitio, mi asiento Tenemos dos cubiertos Dos copas Mira acá dice Bermond Jairan Bingham ¿Y esto qué cosa es? Es una mermelada de naranja La carta y el salero Incluso he visto que hay enchufe Enchufe 220 El tren ha comenzado a moverse Gracias, amigos Muy buenos días A nombre de la tripulación de Bermond Jairan Bingham Le damos la más cordial bienvenida a bordo del tren Vamos a ver el menú del día Trucha ahumada de guayabamba Eso es la entrada El plato de fondo es lomo de res grillado Y tenemos como postre Cheesecake de choclo del Valle Sagrado Wow Vamos a visitar el coche bar Amigos, estamos en el coche bar del tren Acá hay una banda tocando en vivo Una de las cosas que he notado Que el tren es muy lento Más o menos Serán pues unos 40 kilómetros por hora Por eso que demora 4 horas Más o menos Amigos, este tren posee 4 coches Todos son comedores Donde van los pasajeros Donde se sienten los pasajeros Este en el que estoy es el coche bar Donde también hay música en vivo al fondo Y también hay un coche que es cocina Los pasajeros pueden transitar libremente Por los coches que son bar y comedores Más o menos a las 12 O un poco antes Van a servir el almuerzo Este es el baño del tren Bastante chiquito El inodoro Y tiene también Un lavamanos Agua caliente Y agua fría Tiene un jabón líquido Y una crema de manos Ambos dicen Hyram Bingham Bastante cómodo Y bueno amigos Llegó el almuerzo Perú nos han traído unos panes especiales Y un trozo de pizza Acá tenemos una mantequilla con sal de mares Una especie de chimichurri Esta es la entrada Un tamal con una trucha ahumada Este de aquí es la trucha Está ahumada Esta es una flor de albergitos Que también es comestible Y qué mejor acompañado de un vinito blanco Y llegó el plato de fondo Es una carne de res Una salsa de lomo saltado Y puré de papas No importa que sea poco Porque durante toda la mañana Nos han traído bocaditos Nos han traído también pan especial Y pizza Ha llegado el postre Es un cheesecake de maíz Con una salsa de maíz morado Y sauco Esto de aquí creo que es hierbabuena Ajá Efectivamente es hierbabuena Esto de aquí parece ser una galleta Vamos a probarlo Sabe a más a hierbabuena Que otra cosa Está rico Ha llegado un bocadito más Unos bocaditos Esto es chocolate con cañigua Y esto es un mousse O mousse de maracuyá Pues está rico ah Nos han entregado este librito Que contiene parte de la historia De Machu Picchu Bueno el tren se llama Jairan Binggan Y también contiene la historia De Jairan Binggan Todos sabemos que Jairan Binggan Dio a conocer al mundo Machu Picchu Pero en realidad El descubridor fue Un cusqueño llamado Agustín Lizarra Según data un libro Pero él dio a conocer al mundo El que vemos aquí En el tren Jairan Binggan Han viajado famosos Como Bill Gates El artista bono De la banda Jutu Jim Carrey el actor Y probablemente hayan estado En este vagón Quien sabe Mucha gente cree que Perú Rail Es chileno Lo cual no es cierto En realidad Le pertenece a un consorcio Llamado Belmont El cual tiene accionistas Británicos y peruanos O sea Perú Rail Es una empresa Peruano-británica Asimismo No es un monopolio Como muchos pensaban Por aquí transitan Varias líneas férreas En realidad son dos Inca Rail Y Perú Rail Antes pasaban tres Pero ahora solo quedan dos Y la línea férrea O sea las líneas del ferrocarril Le pertenecen al estado O sea que Perú Rail E Inca Rail Pagan un impuesto Por usar estas líneas férreas No les pertenece Amigos hemos llegado Al poblado de Aguas Calientes Que en realidad se llama Machu Picchu Pueblo Ese es su nombre oficial Llegamos Llegamos a Aguas Calientes Y la banda de las están No deja de sorprendernos Siguen tocándonos Hemos llegado al poblado de Aguas Calientes En realidad El nombre original no es Aguas Calientes Se llama simplemente Machu Picchu Porque es la capital del distrito de Machu Picchu La cual está en la provincia de Urubamba Urubamba tiene siete provincias Una de ellas es Machu Picchu Su capital es Machu Picchu Pueblo O simplemente Machu Picchu A Secas Porque Aguas Calientes se le llama Porque tiene unas aguas termales Que están cerca de este poblado Bueno aquí despido el video Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!